¡Llegó el momento de historias celestes! Presenta Vení a Macromercado y prepará las valijas Porque te podés ir a Rusia con todos los gastos pagos Sí, con pasajes, hoteles, trasladados a los tres primeros partidos de Uruguay y viáticos Son cuatro ganadores Cada 600 pesos tenés un cupón Por nota del 29 de marzo de 1933 enviada a la FIFA Uruguay resolvió no participar en el campeonato mundial de 1934 en Roma El motivo oficial se basó en que al haber adoptado el profesionalismo Suspender la actividad local crearía un problema financiero que afectaría a todas las entidades La verdad histórica indica que Uruguay devolvía el mal gesto de Italia y España que impulsaron el boicot en 1930 El campeón del mundo resignó su título sin jugar Historias Celestes Presentó Macromercado Cuanto más compras, menos pagás